A una semana del sismo que azotó la Ciudad de México, siguen las labores de rescate por parte de brigadistas, voluntarios, autoridades locales y federales. De acuerdo con información de Protección Civil, hasta el momento se reportan 331 personas fallecidas en todo el país, 192 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y una en Oaxaca. En la capital mexicana, 34 personas siguen hospitalizadas en los distintos centros médicos, 24 de ellos en espera de alta médica que requieren cirugía de ortopedia por fracturas o causas similares, 10 aún se encuentran en estado grave. De los edificios afectados aquel martes 19 de septiembre, se han verificado 10.903 inmuebles de las 18.523 solicitudes acumuladas, 1.377 inspeccionados la víspera. En los dictámenes emitidos, 9.095 fueron considerados verde, es decir, habitables sin daños estructurales, 1.308 en amarillo, que se pueden habitar aunque con daños reparables, y 500 inmuebles fueron considerados en rojo, lo que se refiere que cuentan con daños severos y requieren una segunda verificación más especializada. Se han verificado 552 planteles educativos, 128 escuelas públicas, 374 escuelas privadas, 33 planteles públicos de educación media superior y 15 privadas, y dos universidades públicas. Dicha lista puede ser consultada en la página de internet www.gob.mx.c. Los albergues han brindado atención a 12.808 personas en pernocta y 24.000 por visita. En los primeros cinco módulos abiertos la víspera, 350 funcionarios del gobierno capitalino atendieron a 1.353 personas que realizaron 1.308 solicitudes, de las cuales 616 fueron sobre revisión de inmuebles. 692 fueron sobre programas de opciones de gobierno como atención médica y psicológica, fugas de agua, verificación vehicular, seguro de desempleo, despensas, entre otras. Las solicitudes de apoyo son principalmente las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Iztacalco, Tlahuac, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras y Azcapotzalco. Son 18 dependencias las que brindan asesoría en los módulos integrales como medio ambiente, seguridad pública, desarrollo económico, protección civil, trabajo y fomento al empleo, obras y servicios, educación, desarrollo social y salud. Este martes se instalarán otros 10 centros de atención integral para la reconstrucción de la Ciudad de México. México ha recibido la ayuda de 18 países que han apoyado en las tareas de búsqueda y rescate. El transporte público como metro, metrobús y trolebús se mantiene de manera gratuita además de que se permite el ingreso de picos, palas y masos debidamente envueltos. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.